Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y les doy la bienvenida a El Espectador Serial, el podcast semanal de series de Enclave de Cine. Estrenado en el año 2014, el drama Fargo es una miniserie autoconclusiva que va más allá de la película en la que se inspiró. Nos referimos al clásico de culto de los hermanos Cohen, estrenado en 1996. La antología Fargo, emitida por la cadena FX, establece una compleja relación con la película homónima, ya que se sitúa entre la revisión y la secuela, y tuvo una primera temporada tan peligrosa como osada, extremadamente enrevesada. Durante 10 episodios se contaba la historia de varias personas de un pequeño pueblo de Estados Unidos, cuyas vidas se cruzaban tras un brutal asesinato. La serie, cada semana que pasaba, se volvía más y más macabra, y el humor más hiriente, y los personajes más ricos e interesantes. 18 años después de la película producida, guionada y dirigida por los hermanos Cohen, el guionista y productor Noah Hawley creó esta serie de televisión que pese a basarse en la película original, no era una adaptación al uso. Las situaciones y personajes recordaban a la película, pero había diferencias esenciales y sustanciales, aunque en realidad las dos historias tienen lugar en un universo ficticio compartido. La propuesta de Hawley consistía en varias miniseries relacionadas, al estilo de True Detective, estrenada ese mismo año. Al final de la primera temporada, la historia terminó, y los espectadores se despidieron de un reparto fantástico que incluía a Martin Freeman en el papel de Lester Nygaard, un inolvidable vendedor de seguros y una de las víctimas naturales de esta vida criminal pueblerina. La serie también contaba con un malvado antológico, en la piel de un delicioso Billy Bob Thornton. En la segunda temporada, ingresaron al reparto nuevos personajes, interpretados por actores como Colin Hanks, Kirsten Dunst y Ewan McGregor. La historia combina violencia, surrealismo, melancolía, humor negro y giros impredecibles. Un cóctel imposible de despreciar. Esto fue El Espectador Serial, para Enclave de Cine. Soy Maximiliano Curcio. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.